¡En tres pasos! En tres pasos. En tres pasos. En tres pasos. Hola, hoy os vamos a enseñar a hacer una barrita energética en tres pasos. La barrita energética es un alimento ideal, es un plato que nos va a servir para el deportista porque nos aporta energía, nos aporta minerales, es ligero y fácil de preparar. Primer paso, los ingredientes. En primer lugar tenemos aquí los frutos secos, las nueces y las avellanas. A continuación tenemos los hidratos de carbono, unos más rápidos, en forma de dátiles. Al otro lado tenemos los copos de avena, que será una fuente de hidratos de carbono, de azúcares un poco más complejos, que nos darán una energía más estable. Después veremos aquí el grupo de las semillas. Tenemos las de sésamo, tenemos las semillas de girasol y tenemos las semillas de calabaza que hemos tostado ligeramente. El alga nori es una fuente de minerales ideal que encontramos en la naturaleza. Nos aporta minerales de muy buena calidad y de forma muy equilibrada para que nuestro organismo lo pueda absorber fácilmente. Finalmente tenemos el sirope de arroz, un poquito de ralladura de limón y canela para dar un poco de sabor a este plato. Segundo paso, la mezcla. Empezamos cortando los dátiles. A continuación vamos añadiendo todos los ingredientes. La diferencia de esta receta, con muchas de las recetas que podemos encontrar en el mercado, es principalmente que es más económica, que nosotros mismos vamos a poder combinar los ingredientes como más nos interese en cada momento y nos ahorramos en muchos de los casos azúcares rápidos, procesados, refinados, con lo cual es muy interesante porque a la vez que nos está aportando unos alimentos y unos nutrientes importantísimos para este deportista, lo estamos haciendo con salud. Tercer paso, moldear y enfriar. Lo vamos poniendo aquí, lo iremos comprimiendo un poquito, con las manos un poco húmedas, vamos a presionar todos estos ingredientes para que se compacte bien y luego lo podamos cortar fácilmente. Ahora pondremos este plato a la nevera entre 3 y 5 horas. Podemos tomarnos esta barrita justo antes del ejercicio, media hora antes para poder digerirlo bien. Siempre recordad de masticar mucho, que es muy importante. También lo podemos tomar durante la competición si esta es muy larga, de más de 3-4 horas o también podemos media hora después del ejercicio para recuperar todos esos nutrientes que hemos perdido durante el ejercicio. Recordar también que es muy importante combinar una buena alimentación con una buena hidratación en el ejercicio físico.